Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 27 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en desarrollo de las principales noticias, el Ejército Nacional y el Gobierno Nacional donaron 20 motocicletas al Ejército Nacional en el departamento de Arauca. Estas motocicletas son para el Batallón General Través Pizarro en el municipio de Saravena. 20 motocicletas fortalecerán las operaciones militares del Ejército Nacional en Saravena, Arauca. Con estas capacidades se protegerá la integridad territorial y se neutralizarán las acciones terroristas que frenan el progreso de esta región del país. Mediante una ceremonia militar presidida por el coronel Diego Alessander Ducuara Camargo, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Través Pizarro, se hizo la entrega de 20 motocicletas marca Honda de 350 centímetros cúbicos de cilindraje al pelotón motorizado del Cantón Militar ubicado en Saravena, donde se encuentran soldados altamente entrenados y capacitados para maniobrar en situaciones críticas operando este tipo de vehículos. El comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, viendo la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del municipio de Saravena, asignó estos vehículos que facilitarán la reacción de las unidades militares para desarticular cualquier acción terrorista que atente contra la tranquilidad de la población civil en esta parte del país. Este pelotón motorizado mediante sus habilidades, destrezas, operación, conducción, seguridad y prevención, les permitirá reaccionar ante un posible ataque o acción sorpresiva del enemigo sobre los ejes viales del departamento para dar cumplimiento a la misión encomendada. Con la llegada de estas nuevas motocicletas, el Ejército Nacional fortalecerá los desplazamientos en el área rural para desarticular a los grupos armados organizados responsables de las afectaciones contra la población civil y la fuerza pública en esta región del país, con lafragantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Con esta inversión, el Gobierno Nacional y el Ejército Nacional reafirman su compromiso con la población civil para alcanzar la paz y estabilidad necesaria que requiere este departamento azotado por la violencia. El día de hoy queremos dar a conocer la confianza que tiene nuestro comandante del Ejército Nacional en la asignación de nuevas 20 motocicletas con el fin de fortalecer la capacidad de nuestro grupo de caballería mecanizado número 18, General Gabriel Reyes Pizarro. Estas 20 motocicletas aumentarán la rapidez y la cobertura de nuestra unidad donde llegaremos a los sitios de mayor complejidad dentro del municipio. Seguimos cumpliendo. Patria, honor, lealtad.